Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy nos encontramos en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, todos los componentes del Frente de Lucha, realizando una movida en la cual estamos solicitando el incremento del 50% en las cuotas de alimentos que se le bajan a los comedores y merenderos en todo el territorio nacional. Con la imposibilidad ya de hace 6 meses, que venimos recibiendo exactamente lo mismo en el marco de una pandemia feroz y de una crisis económica sin precedentes, nos venimos encontrando y confluyendo aquí todas las organizaciones para poder tener un canal de diálogo, para poder sumar a la cuestión alimentaria, a todos los, como les decía antes, a todos los comedores y merenderos, para que se incremente la posibilidad de poder seguir recibiendo la asistencia de parte del Estado Nacional. Hasta ahora la situación es dispar. Hay varias mesas de diálogo que se van a empezar a abrir, pero la situación es que se vienen pasando la pelota los unos a los otros. Dentro del Ministerio varias secretarías intentan tener un canal de diálogo y no logramos todavía encontrar la manera y la medida con estos funcionarios para que sea efectiva la cuestión. Nosotros mismos desde la OLP Resistir y Luchar hemos recibido muchísimo menos mercadería de la que teníamos que recibir y con una calidad deplorable, en donde no podemos armar automáticamente ni esencialmente ni un menú para poder servir a la gente más necesitada. Así que bueno, la jornada de lucha es contundente, seguimos aguantando acá hace más de dos horas que estamos sobre la avenida 9 de Julio, haciendo un corte total de una de sus manos y estamos aguardando que el Ministerio resuelva cuántos compañeros y compañeras integrantes de las direcciones del Frente de Lucha vamos a poder subir a dialogar con ellos.